Logramos llegar al mismo resultado, lo sobrepasamos, creo que va a ser bueno. O sea, ahorita la cuestión económica no está muy bien, pero sin embargo hemos tenido gente de los fines de semana, gente de Sinaloa, de Chihuahua sobre todo, y hoy también se fue a promocionar allá. Estuvieron en Nayarit, y Nayarit es un estado que ni siquiera nos hacían en el mapa a nosotros, ni nosotros tampoco a ellos. Sin embargo, se fueron a hacer una promoción a Nayarit, y hubo muy buena respuesta después de los Nayaritas, ya ha venido gente de Nayarit aquí a Durango, les ha gustado la ciudad, les ha gustado el paseo, y ahora con el atractivo principal, que es el Festival Ricardo Castro, creo que los resultados van a ser buenos. Creo que si logramos tener la misma ocupación del año pasado, creo que los resultados van a ser buenos. Nosotros para Semana Santa y Pascua teníamos una ocupación del 15 al 20%, el 25%, y esto era la gente que iba a Mazatlán. O sea, que se hospedaban, pues antes de empezar la Semana Santa, se quedaban una noche y al otro día iban rumbo al puerto de Mazatlán. Hoy con la supercarretera, pues sabemos que la gente ya no se iba a quedar aquí en Durango, por eso fue que se dio el cambio de fecha del Festival Ricardo Castro, para tener un atractivo, y sobre todo lo más importante fue la promoción que se hizo, creo que eso es realmente lo que ha hecho que la gente pueda venir a Durango. El ir a su casa, el ir a ofrecerles, el darles a conocer lo que vamos a tener, el darles un espacio reservado para todos los turistas que vengan a Durango, que se esperen en los hoteles, creo que es un trabajo, un trabajo muy coordinado de la licenciada Lizara y la Secretaría de Turismo, y los resultados, bueno, pues los vamos a esperar y creemos que van a ser buenos.